El alcalde de Montería, Carlos Ortogoytea, resaltó que la ciudad ha avanzado en la identificación oportuna de los contagios por coronavirus a través de la estrategia PRAZ. Pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAZ tiene la capacidad de tomar en la capital de Córdoba alrededor de 821 pruebas por el virus día por día. Seguimos con la estrategia PRAZ, incrementando las pruebas diarias de 82 en junio a 821 en abril. Mejoró los tiempos de entrega de resultados, de 10 a 14 días. Esto permite conocer quién realmente se infectó y así focalizar esfuerzos en los nuevos vulnerables, dijo Ortogoytea a través de su cuenta de Twitter. Con la estrategia se ha facilitado la identificación de casos positivos, rastrando su entorno a través de un aislamiento selectivo sostenible. El alcalde de Montería aseguró que PRAZ, la cual se aplica en la ciudad desde hace varios meses, no se detendrá en su búsqueda de casos activos del virus COVID-19.